El marketing perfecto no existe Beneficios No va Satanás, cuando mire también Va a decir, oh Dios mío Que Dios se apiade de nosotros Este señor está viviendo ya en el 2045 Si, que gran onda chiqui Suave Cuando corrigues a tu maestro de matemáticas ¡Hijo de tu tío! ¡Nada madre! ¿Pues qué te has querido que sabes más que yo? ¿Eh? ¡No me vuelvas a faltar el respeto cabrón! Y en otras noticias Algo sad Indignante El ruego desesperado de una perra A su dueño Para que no la abandone con sus cachorros Ese cabrón va a morir Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Si llevas puesto un cubrebocas, ¿por qué te importa que yo no? Tu cubrebocas funciona, ¿no? Si estás sobrio, ¿por qué te importaría si manejo borracho? Tu cinturón de seguridad y tus bolsas de aire funcionan, ¿no? Estoy de acuerdo con el desconocido Mi mejor amiga Me gusta Jesús Pero ahora me gusta Daniel Estoy chateando con Oscar Manuel, me llama la atención Aunque estoy sintiendo atracción por Carlos Pero aún amo a mi ex Pero mi novio es Gabriel Yo Amaya Malexis Las mejores navidades son Son en diciembre No te lo juras Oye, Ande Estás usándolas La legendaria coca sin azúcar alto en azúcar Sí, así es Luces linda Y en otras noticias reguetoneras Continúan las malas noticias Esta tarde el cantante boricua Bad Bunny Dio negativo a las pruebas realizadas por el COVID-19 Ya no voy a gastar mis ahorros Cartuchera de Moisés abriendo el mar En Venezuela logran hasta lo imposible Ya devaluaron el COVID-19 ¿De qué estás hablando, Alan? Noticia Balance del COVID-19 Ya No, hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Gracias a Ideas en 5 Minutos Esto Es algo magnífico Cuando tu novia sueña que le engañaste No me toques, no me toques No me toques Ya Déjame en paz Quita Seas perros asquerosos Quítate Van a sacarte de la televisión la producción del Chavo Existe ahora Solo en mi memoria ¿Cómo se llaman tus perros? Calvin y Clay Pero esos son nombres de calzoncillos Por eso, pendijo Son boxers Chavo Ay, ahora ya entendí Un pedalazo Y viajas 33 años al futuro ¿Quieres andar conmigo? No me subestimen Yo no renuncio Y no huyo Pero si ya andamos Macaboyos, Quartz Estas tramas son muy confusas Perdón, amor Me equivoqué en el chat Chale, ya la cagué, ¿verdad? Mi teléfono cuando digo Que quiero comprar algo YouTube Instagram Google Tal vez les extrañen los ganchos Son para bloquear al satélite Que me está estiando Entiendo Puede leer tu agenda electrónica Desde el espacio ¿También la mía? Nadie Yo todos los domingos Bien temprano Rápido, Superman Debemos patinar para cruzar el río Pero yo puedo cruzarlo volando Papi ¿Hable en chino o qué? Tú no entiendes, ¿no? Tú no entiendes ¿Está contradiciéndome? ¡Maldito hijo! ¡No, sargento! Me mandas foto cuando deposites Ya deposité Foto del depósito Animal Lo sospeché desde un principio Mi compa harto de revivirme Yo volviendo por quinta vez A la partida Cuando tu amigo a quien le enseñaste el anime Una semana después Ya te quiere recomendar series ¡Hijo de tu ¡Hijo de tu madre! ¡Pues qué te has querido que sabes más que yo! ¿Eh? ¡No me vuelvas a faltar el respeto, cabrón! ¿Pandemia? Me voy al Caribe A pasar la cuarentena Nos vemos Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Uy! Mi país no me ayuda ¡Ya! ¡Ah, malditos! ¡Pinche gobierno puto! Tutorial de cómo vengarte de tu hermano O cualquier persona si lo desea Número uno Un jabón Número dos Sacas de la cocina de tu mamá Sin que te vea Número tres Una vez terminado Cuando crees que ya no tienes esperanzas Pero todavía te queda una carta por jugar ¡Uy! ¡Oh, my God! Esa no la veía venir ¡No, hombre! A veces soy una cosa Pero bárbara La torre de pizza ¡Qué chévere! ¿Dónde viste esa pose? ¿Dónde viste esa pose? Son ellos, perro Y en otras noticias random Mujer olvidó a su empleado Y lo dejó encerrado dentro de tienda ¡No, manches! Al menos traemos un copo de helado ¡Cono! O sea ¡Mega! 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 ¡Gracias!